Todas aquellas cosas admirables que produce asombro por sus características. Parecer un tesoro, sentimiento agradable de extrañeza, todo eso que nos inspira. Suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Quedarse ojiplático. Acción y efecto de maravillar. Ser un portento. Alcanzar cosas inalcanzables. Cada una de las grandes obras de la historia. Hacerlo excelente, de manera exquisita. Prodigio de nuestro tiempo. Producir una cálida sorpresa. Reunir características únicas. Exponer un concepto con extraordinario primor. Ser sobresaliente y admirable. Acto de atraer las miradas. Generar ganas de más. Cualidad de lo increíble. Estar fuera de lo común. Ser singular y excelente. Céjín, el pueblo de las maravillas. Mis ví Yes. Estar fuera de lo común. Estar fuera de lo común.